No me pidas más de lo que puedo dar Yo soy lo que ves, no soy más que vida Que ha escogido mi cuerpo para descansar Seguirá camino alguno de estos días Yo prefiero dar metálicos honores Con todas mis dudas y tentaciones Yo no quiero fabricar una mentira Para retenerte, para estar contigo Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos Tengo la que seguir, la fe que con engaños yo perdí Que tienes que ayudar de nuevo a ti Yo no puedo ser perfecto, la fe que con engaños yo perdí Yo no puedo ser perfecto, la fe que con engaños yo perdí Yo no puedo ser perfecto, la fe que con engaños yo perdí Yo no puedo ser perfecto, la fe que con engaños yo perdí Esta noche quiero que bailemos otra vez A canción que el viento nos falta Yo no puedo ser perfecto, la fe que con engaños yo perdí Yo no puedo ser perfecto, la fe que con engaños yo perdí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video